Música Música Salva el pueblo que temido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando en México reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Música Música Buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares. Tía Carmen, pero tú has sentido el clima de hoy, está como un poquito fresco, ¿qué te parece? Me encanta el clima, porque se siente ese sabor navideño, ese sabor de compartir, el sabor de estar juntos en familia, desde casa. Así es, porque los niños que hagan toda su tarea, ¿sabes qué, tía Carmen? Les trae más regalo, ¡qué emoción! Si están preparados, ¡comencemos! Música El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y voy a crecer, y veré la mejor, porque en mi profe en clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora! El momento llegó de ponerse a estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y me arena mejor, porque vuelve que atrás, y jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mis lapicitos, y la lonchera que nos valde, llena de huesitos. Hoy, como cada día, vamos a aprender palabras nuevas. Y vamos a descubrir de esas palabras, cuáles palabras son largas y cuáles palabras son cortas. Pero también vamos a construir algo que nunca falta en las casas en Navidad. ¿Quieres saber qué es? Tranquilos, que lo vamos a descubrir. Ah, pero eso no se queda ahí. Vamos a construir frases cortas. Así que si están listos, vamos a empezar con esta gran aventura de aprendizaje. Recuerda siempre usar tu mascarilla si vas a salir, lavarte bien las manos, y recuerda el saludo que aprendimos aquí con el puño, con los codos y con los pies. Así que, no se diga más, ¡vamos a empezar! ¡Bien! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse, no lo dejaremos, debe de marcharse. Manténnos sanos, es mucho mejor, lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber, que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que beben té, lavarse las manitos a cada instante. Familia, estén preparados porque vamos a trabajar con el cuadernillo número 2, la actividad, un colgante navideño, que se encuentra en la página 9 y en la página 10. Pero también vamos a realizar tarjetas para alguien especial, actividad 3, página 5. Y por último, vamos a realizar la actividad que se encuentra en la página número 16, Palabras de Navidad. Así que todos preparados con su cuadernillo porque vamos a empezar. Consejo del día Mi consejo del día Con su directora Elvira Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina. Recuerden siempre, siempre, que estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Noche de paz, noche de amor. Profe Raisa, ¿recuerdas la primera vez que trabajamos los nombres largos y los nombres cortos? Y ustedes, niños y niñas, ¿recuerdan aquella vez que hicimos esa actividad de nombres largos y nombres cortos? Yo lo recuerdo perfectamente. Yo sé que también ellos lo recuerdan porque hoy vamos a trabajar esa actividad, pero de manera un poquito más divertida y diferente porque vamos a utilizar palabras navideñas. Así es. Cada día aprendemos palabras diferentes, descubrimos palabras largas, palabras cortas. Y aquí les traje algunas palabras. Vamos a ver. La profe Raisa nos trajo palabras largas y palabras cortas. Siempre encontramos palabras diferentes en nuestro vocabulario. Habrán siempre palabras largas y cortas. Y necesitamos que ustedes siempre identifiquen esas palabras, cuáles son largas y cuáles son cortas. Pero, antes de mostrársela, deben observar muy bien para que la puedan identificar. ¿Están preparados? ¿Y están preparadas? Aquí voy. La primera palabra que tengo aquí dice PAS. Y esta, ¿será corta? ¿Será larga? Vamos a ver cuántas letras tienen. Niños y niñas, observen bien lo que la profe Raisa está haciendo para que podamos juntos identificar si es larga o si es corta. Vamos a ver cuántas letras tiene la palabra PAS. Uno, dos y tres. Esta, yo la voy a colocar aquí. Tiene tres letras, pero yo traje más palabras. Espera, espera. Niños y niñas, ¿cómo es esta palabra? ¿Es larga? ¿Es corta? ¿Cuántas letras tiene esta palabra? ¿Lo recuerdan? La profe Raisa las contó. ¿Verdad, profe Raisa? Entonces, ¿ustedes la contaron con nosotros? Yo sé que sí. Estén muy atentos. Vamos a ver, a descubrir cuál otra palabra yo traje. Aquí tengo otra palabra. Vamos a ver. Observen bien. Ya se fijaron en la primera palabra. Vamos a observar la segunda. Aquí tengo la palabra AMOR. Vamos a repetir de nuevo. AMOR. ¿Cuántas letras tendrá la palabra AMOR? ¿Me ayudan a contar? Sí. Vamos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro letras tiene la palabra AMOR. Y la voy a colocar aquí para que vayan observando cuáles son largas y cuáles son cortas. Vayan observando. Voy con la próxima palabra. ¿Cuál será? ¿Esta será larga? ¿Esta será corta? Aquí se la voy a mostrar. Observen bien para que puedan identificarla. Unidad. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si la contamos? ¿Me ayudan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis letras tiene la palabra unidad. La voy a colocar aquí para que vayan observando y vayan señalando cuáles palabras son largas y cuáles palabras son cortas. ¿Recuerdan, niños y niñas, cuántas letras tiene la palabra unidad? Seis. Muy bien. Pero seguimos descubriendo más palabras. Vamos a ver cuál otra palabra traje aquí. Muy bien. ¿Será larga o será corta? Ustedes mismos lo van a descubrir, a identificar. Exacto. Vamos a ver. Aquí yo tengo la palabra familia. Pero quiero que ustedes me ayuden a leerla. Familia. Muy bien. Ahora vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete letras tiene la palabra familia. Excelente. Vuelvo y la coloco aquí. Y ya ustedes están observando. Ya han ido identificando cuáles palabras son largas y cuáles palabras son cortas. Estén muy atentos para saber cuál es la más larga y cuál es la más corta. Ah, pero esto no se ha acabado todavía. Todavía más. Aquí yo tengo otra palabra. Porque seguimos descubriendo palabras. Muy bien. Entonces, atención. Voy a leer la última. Esta será larga, será corta. Les muestro. Aquí yo tengo la palabra felicidad. Pero quiero que ustedes me ayuden a leerla. Felicidad. ¿La leemos otra vez? Sí. Vamos otra vez. Felicidad. Muy bien. Vamos a contarla. ¿Están preparados? Sí. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve letras. Tiene la palabra felicidad. ¡Guau! ¿Cuántas letras? Y ahora, ¿cuál será más larga? ¿Cuál será más corta? ¿Han podido observar? ¿Han podido identificar? Pregúntale a ese adulto que te acompaña. ¿Cuál de ellas es la más larga? ¿Cuál es la más corta? Entonces, vamos a observar y vamos a elegir una palabra corta. ¡Chachachachán! ¿Cuál será? ¿Cuál será? Yo voy a elegir... Yo sé que ustedes también eligieron esa. Sí, porque ustedes ya saben. Ellos saben cuál es la más corta. Yo voy a elegir la palabra paz. La palabra paz es la palabra más corta. Miren, de larga estamos escogiendo la más corta. De todas las que están ahí, ¿cuál es la más corta? Entonces, vamos a ver cuántas letras tiene la palabra paz. Vamos a contarla otra vez. Sí. Uno, dos y tres. Tres letras. Entonces, como tiene tres letras, ¿qué número vamos a colocar? ¿Cuál? El número tres. Muy bien. Y aquí yo tengo el número tres y lo voy a colocar aquí. Muy bien. Entonces, ya pudieron observar, junto con nosotras, cuál es la palabra más corta. Entonces, vamos a ver cuál es la palabra más larga. ¿Ustedes recuerdan esa que tenía muchos números? ¿Saben cuál es? ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. ¿Cuál? Muy bien. La palabra felicidad. Aquí yo tengo la palabra felicidad y quiero que la leamos nuevamente y que la contemos otra vez. Felicidad. La voy a colocar aquí y quiero que me ayuden a contarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve letras tiene la palabra felicidad. Profe, ¿y cuál es el nueve? El nueve. Vamos a buscar el nueve. El nueve, ¿cuál será el nueve? Niños y niñas, ¿ustedes saben cuál es el nueve? Pregúntenle a ese adulto que les está acompañando en casa cuál es el número nueve. Y sí, ustedes van pensando. Vamos a ver, la profe nos lo va a enseñar. ¿Será este? Sí, muy bien. Este es el número nueve y lo vamos a colocar debajo de la palabra felicidad porque tiene nueve, nueve letras. Muy bien. Pudimos, profe Raisa, identificar cuál es más corta y cuál es más larga de todas las palabras que trajiste hoy. Recuerden que ustedes pueden observar diferentes objetos de la casa. Pueden, con ayuda de un adulto que les acompañe, tratar de escribirlo como puedan y contar cuántas letras tienen esa palabra y ponerlo. ¿Ustedes saben dónde? ¿Dónde deben guardarlo? En su caja de evidencia. Y así mostrárselo a la maestra del grado. Espero que le haya gustado mucho esta actividad tanto como a nosotras. ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. ¡Ay, ya me dio hambre! Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más rápido que un rayo. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Bueno, sí, me gusta el dinerito, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito. Y le podemos echar cachucía y todos a merendar. Y le podemos echar a mi barriguita que es hora de merendar. Y lavese las manitas antes de ir a merendar. Acuérdense. Mantente ahí sentado en tu silla porque ya regresamos. Comenzamos. Comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita hicimos la estrella. La formamos con un triángulo, con cinco triángulos, pero utilizamos una figura geométrica, que era el triángulo. Entonces, yo me he puesto a pensar cuántas cosas podemos crear con las figuras geométricas. Pensar, volvernos creativos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Niños y niñas, ¿les gustaría ayudarnos desde casa a crear un móvil? Mi querida profe, ¿te gustaría aprender a crear ese móvil así con esas figuras geométricas? Sí, porque yo lo he visto, sí, pero como que no sé cómo hacerlo. Y ya que lo vamos a hacer aquí, vamos a aprender los niños desde casa y yo aquí contigo. Es muy fácil, profesora Isa, para hacer. ¿Qué necesitamos? Eso que mencionaste, figuras geométricas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Esas figuras que hemos trabajado en clases anteriores, como el círculo, el cuadrado, el triángulo. Esas figuras que ya hemos trabajado. Y esa, la que más me ha gustado, la estrella. ¿Recuerda esa estrella que formaste con triángulos? También podríamos utilizarla. Niños y niñas, para crear este hermoso móvil, solo necesitamos que ustedes tengan estos materiales en casa. Si no lo tienes en este momento, no te preocupes. Con ayuda de papi, mami o ese adulto que te acompaña, pueden buscarlo luego para hacerlo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recursos muy fáciles de conseguir. Por ejemplo, en este caso, necesitamos hojas de colores o cartulina. Otro elemento, profesora Isa, hilo de lana. La tijera, que la profesora Isa nos ha enseñado cómo utilizarla. Especialmente una tijera que tenga punta redonda para evitar que pasen accidentes. Algunos palitos. Estos palitos son los que yo tengo, pero ustedes pueden buscar los palitos que tengan en casa. Pueden utilizar un marcador. Yo tengo estos otros palitos. Otra forma, otro estilo de palito. Algún pegamento. Puede ser hega o barra. O cinta pegante también. Barra de silicón. Una barra que los niños pueden utilizar. Puede ser esta. O en este caso, voy a utilizar silicón. Pero ustedes pueden tener y utilizar las que tengan en casa. Y algo importante es la forma geométrica que vamos a utilizar. Por ejemplo, en mi caso, voy a utilizar estrellas. Las estrellas me encantan. Y voy a utilizar círculos. Ustedes, niños y niñas, en casa pueden hacer cuadrados, pueden hacer rectángulos, pueden hacer círculos. La figura geométrica que ustedes puedan. Es bastante fácil, siempre y cuando pidan ayuda a papi y a mami para que les ayude a buscar y a tener estos materiales. No se preocupen si no lo tienen. Luego, con calma, después que vean cómo creamos el móvil, lo podemos realizar con más calma. Profe Carmen, yo veo muchos materiales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Necesitamos tener seis formas geométricas de una y tres de otra. Ahora, en este caso, yo tengo seis estrellas porque me gustó la estrella que tú hiciste con triángulos. Y también tengo aquí un poquito, tengo tres círculos. Pero los niños lo pueden hacer con la figura geométrica que tengan en casa, la que les guste, la que más les llame la atención. Voy a enseñarle a los niños y a las niñas a crear una estrella a partir de los triángulos para que en equipo, profe Raisa, mientras yo la creo y tú entonces me ayudas a recortarla, ¿te parece? También pueden recordar la posición que hicimos en la actividad anterior de cómo colocamos los triángulos y así pueden ir haciéndolas. Sí, yo voy a hacer mi estrella como ahorita estábamos viendo la estrella. Yo hice mi estrella, profe Raisa, y entonces ahora, por favor, necesito que tú me ayudes a cortar, a recortar la estrella para así poderle explicar a los niños que yo tengo otras estrellas aquí, pero ellos así puedan ver cómo yo la hice. Exacto, entonces, desde una esquina yo voy a introducir la tijera, recuerden bien, ¿verdad? Abro y cierro y hacemos el ejercicio. Abro, cierro, abro y cierro. Esta es diferente a la que yo utilicé ahorita, no necesito introducir dos dedos en esta. Simplemente el índice y el pulgar, porque los hoyitos son más pequeños. Entonces, voy a entrar mi índice, mi dedo índice y mi dedo pulgar. Voy a introducir, voy a empezar por una esquina de la hoja para empezar a recortar la estrella que hizo la profe Carmen. Entonces, vamos al compás del mío. Sí, abro, cierro, abro, cierro y sigo por el mismo borde. Abro, cierro, abro, cierro y continúo dándole vuelta a la hoja para seguir recortando mi estrella. Seguimos, abro, cierro, abro y cierro. Yo sé que al principio ustedes se van a alcanzar un poquito, pero vamos haciendo el ejercicio. Vuelvo y agarro la hoja diferente para poder seguir recortando. Abro la tijera, cierro, abro, cierro. Continúo dándole vuelta a la hoja. Abro y cierro. Ya saben, ¿verdad? Continuamos con el ejercicio. Abro, cierro. Muy bien. Así me gusta, tía, que me ayudes, que nos colaboremos una a la otra porque estamos haciendo un equipo. Recuerden, niños y niñas, en casa ustedes pueden utilizar un cuadrado, un círculo. Recordándole que el círculo pueden utilizar un objeto redondo para hacerlo y con ayuda de mami y papi pueden formar su cuadrado o el rectángulo para crear este hermoso móvil. Y ya está lista. Para este móvil vamos a utilizar seis estrellas. Yo tengo varias estrellas ya cortadas, pero solo vamos a utilizar en este caso seis estrellas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Pueden ayudarme a contar? Vamos. Tía Raisa, ¿puedes ayudarme a contar? Claro que sí. ¿Estamos listos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis estrellas. Y además necesito tener tres círculos. Uno, dos, tres. Entonces, ¿me ayudan a contar los círculos? Claro. Uno, dos, tres. Tres círculos. Luego que tenemos ya las figuras geométricas o la forma que yo quiero trabajar mi móvil, El siguiente paso, voy a mover las estrellas porque ya sabemos qué cantidad de círculos y estrellas tenemos. El siguiente paso es pegar los palitos. ¿Por qué voy a pegar los palitos? Porque necesita tiempo. Y al colocarle el pegamento necesita tiempo para secarse. Entonces, voy a colocar un poco de pegamento en el, donde yo entiendo lo más próximo que sea el centro. Para formar entonces una especie de cruz y si lo vemos así sería como X. Entonces, voy a colocar un poco de pegamento para ponerlo a secar mientras voy trabajando los otros elementos de este hermoso móvil. Voy a colocarlo por aquí para que se vaya secando. El otro paso que vamos a hacer es cortar el hilo. ¿Cuántos hilos necesitamos para hacer nuestro móvil? Sí. Entonces, profe Carmen, aquí los palitos que pegaste tienen cuatro lados. ¿Sí? ¿Lo vamos a utilizar los cuatro? Vamos a utilizar tres lados de los palitos que pegamos. Solo vamos a utilizar tres lados porque necesitamos un espacio donde colocarlo. Pero ahorita te vamos a enseñar dónde lo vamos a colocar con ayuda de los niños. Entonces, si vamos a utilizar tres lados de los palitos, ¿cuántos hilos vamos a utilizar? Vamos a verlo ahora. Lo primero que voy a hacer es que como ya sabemos que son tres lados, voy a cortar un pedazo de hilo. Déjame mover esto de aquí. Gracias. Un pedazo de hilo. Uno tiene que ser más... ¿Recuerdan cuando trabajábamos largo y corto? En esta ocasión lo necesitamos. Vamos a ver diferentes tamaños de hilo para poder hacer el móvil. Y lo vamos midiendo uno más corto y otro más largo. Para que el móvil se pueda identificar. Ya estoy entendiendo. Este sería mi segundo pedazo de hilo. Miren, comienzan los dos más o menos aquí, pero hay uno más corto y otro más largo. Perfecto. Y el siguiente voy a hacerlo mucho más largo que el otro. Voy a hacerlo largo, que sobresalga un poquito aquí. Exacto. Pueden utilizar cualquier color de hilo que gusten. El hilo que gusten y el que tengan en casa. Entonces, tengo ya mis tres pedazos de hilo corto. Uno más o menos que no es tan corto. ¿Cómo sería esto? Este es corto. Tengo dos cortos, pero hay uno que es muy largo y otro es largo y este es corto. Así sería. Así sería. Sí. Ok, perfecto. Entonces, niños y niñas, ¿pueden ver los tres pedazos de hilo? Así vamos entonces a hacer el siguiente paso. Vamos a colocar en el hilo una estrella y un círculo. Una estrella y un círculo en el primer hilo. En el segundo vamos a colocar, podríamos colocar un círculo, una estrella y otro círculo. ¿Qué te parece si lo voy pegando? No, espera. Ah, ok. Que estamos ensayando a ver cómo queda. Y en el tercero, en el tercer hilo, vamos a colocar una estrella, otra estrella y otra estrella. ¡Qué bonito! Vamos observando entonces. Ahora, con la ayuda de la tía Raisa, vamos a pegarlo con un poquito de pegamento. Pero un dato muy importante es que yo debo dejar, tía Raisa, un extremo para amarrar. Como estamos dejando que los palitos se sequen, recuerdan esa parte que los palitos se estaban secando y estamos en televisión. Ya yo tengo mis palitos ya secos porque los otros tardan mucho tiempo. Y vamos a ir amarrando cada uno de los hilos, sosténme aquí, cada uno de los hilos en la punta del palito. Ese es el siguiente paso. ¿Vieron la idea? ¿Cómo van a quedar las estrellas? Van a quedar muy bonitos, me está gustando. Le hago un nudito, un nudo le hago para sostenerlo. Es una actividad muy chula, muy bonita, porque pueden practicarlo con su familia. Amarré mi primer hilo. Voy a mover la estrella aquí para que vayan viendo cómo queda. Y voy a amarrar el segundo hilo en la punta de uno de los palitos. Pueden pedirle ayuda a mami o a papi o el adulto que esté en casa para que les ayude a sostener y amarrar. Y aquí tendremos el tercer hilo que vamos a utilizar, la tercera punta de nuestros palitos. Estos palitos que hemos utilizado, nosotras, ustedes pueden buscar lo que puedan, lo que tengan en casa. Procedo a amarrar. Profesor Raisa, échame un poquito para acá que no logro ver. Procedo a amarrar. Cuando trabajamos en equipo, las cosas quedan más rápidas y más bonitas. Ustedes pueden utilizar cualquier otro elemento. Miren para acá, esto es importante. Cómo se ven los hilos colgando. Yo le voy a quitar estos pedacitos que sobran aquí. Estos pedacitos. Y luego, ¿recuerdan el ejemplo que puse en la mesa? Donde colocábamos las estrellas y colocábamos los círculos. Ahora lo vamos a hacer otra vez. Aquí yo tengo también, profe Carmen, cinta pegante. Que lo podemos hacer para que dure menos pegándose. Ah, muy bien, excelente idea. Si ustedes tienen cinta en la casa pegante, qué bueno es trabajar en equipo. Tía Raisa, gracias por esa grandiosa idea de tener cinta pegante. Entonces, me vas a ayudar, por favor, a colocar un poquito de cinta entre el hilo y la estrella. Como se ve aquí, dame un segundito para que se pueda observar entre el hilo y la estrella. Sí, muy bien. Y el otro sería el círculo que iría entre el hilo. Muy bien, el pegamento. Dame un segundito. Ok, ahí. El hilo, el pegamento y en este caso el círculo. Y por último, iría otra estrella, lo voy a mover para poder tener la distancia. Hilo, pegamento y en este caso estrella. Vamos a ver. Te colocamos una estrella, un círculo, una estrella. Otra vez. Una estrella, un círculo, una estrella. El siguiente paso sería colocar un círculo y yo lo voy a colocar aquí. Luego una estrella y luego otro círculo. Tía Raisa, por favor, me puedes ir colocando. Muy bien. Ustedes están observando. Primero el círculo, luego la estrella y tía Raisa me está ayudando. Y luego el círculo. Yo estoy muy concentrada porque me gusta mucho esta actividad. Para finalizar, voy a cambiar la opción. Donde voy a colocar solamente dos estrellas. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Porque al amarrarlo me quedó más corto. Pero la idea es que ustedes puedan crear su móvil como ustedes quieran. Este me quedó más corto y había dicho que iba a utilizar seis estrellas. Pero al amarrarlo, ¿verdad? Entonces coloqué solo dos. Ustedes pueden utilizar la forma geométrica que ustedes quieran. Ya sea estrellas, círculos, estrellas. O cuadrados, círculos, cuadrados. Voy a colocar mi móvil aquí atrás. Pero antes, debo recordar, tía Raisa, y recordarle a los niños, mi querida profe, que este móvil lo pueden colocar en su casa para que ustedes puedan decorar con el ambiente navideño. O cuando termine, también pueden hacer, cuando termine la Navidad, colocarlo en la caja de evidencia. Pueden también tomarle una foto, se me acaba de ocurrir esa idea, para que la profe vea dónde lo colocaste. ¿Eh? Miren cómo se mueve. Está muy hermoso. Entonces, voy a colocar mi móvil aquí atrás a ver cómo se va a ver. Vamos a ver. Ustedes ven por qué me emociono tanto cuando hablamos de las figuras geométricas. Y es que podemos construir muchas cosas con ellas. Mira qué hermoso móvil. Acaba de construir la profe Carmen. Espero que el de ustedes también le guste mucho. Nos vemos pronto. No se muevan. Volvemos en breve. Que bueno que ya estamos de vuelta para seguir con este proceso de enseñanza aprendizaje. Aprendizaje. Niños y niñas, mami, papi y toda la familia, ¿recuerdan esas palabras que estábamos trabajando? Sí, sí. Esas palabras que eran largas y palabras cortas. Las que trabajamos que hablaban de amor, paz, unidad, familia, felicidad. ¿La recuerdan? Hoy, con la profe Raisa, vamos a trabajar, vamos a crear, vamos a inventar frases cortas. Sí. Yo le voy a mostrar nuevamente las palabras porque también tengo otra palabra invitada. ¿Otra palabra invitada? Otra palabra invitada. Recuerdan, vamos a recordar amor, paz, unidad, felicidad, esa también la habíamos visto. Niños y niñas, ¿cuál será esa palabra invitada? Y la palabra invitada es navidad. ¡Guau! ¡Navidad! Sí, porque estamos en época de Navidad. Entonces, esta será nuestra palabra invitada. ¿Y cómo vamos a formar esas frases cortas, esas frases o frases cortas, profe Raisa? Aquí yo tengo dos palabras también. Vamos a ver, vamos a observar las palabras amor, paz, unidad, felicidad, familia y Navidad. ¿Qué le parece? Vamos a ver, si yo tomo esta palabra, voy a colocar esta aquí, la palabra Navidad y la palabra familia. Vamos a ver qué frase corta yo puedo formar con esas palabras. Vamos a ver, vamos a darle un minutito para que ustedes piensen. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Ya pensaron? Sí, yo sé que sí. ¿Qué tal si colocamos esta palabra en el medio? Navidad en familia. Muy bien, Navidad en familia. Pero, qué fácil es formar frases cortas. Sí, vamos a formar otra. ¿Otra? Vamos a elegir dos palabras. ¿Qué tal si elegimos paz, amor, vamos a ver qué frase yo puedo formar con estas dos palabras? Ahora, piensen un poquito. Profe, niños y niñas, concéntrense bien y pidan ayuda a mami y a papi en casa. Sí, ya sabe cuál es. Vamos a ver, si yo coloco esta ahí en el medio de paz y amor, ¿cómo se leería esa frase? Paz y amor. Muy bien, vamos a repasar la lectura de esas dos frases. Aquí voy a utilizar esto para que no se vean mis manos tapando las palabras y los niños puedan identificar más fácil las palabras. Aquí yo tengo la palabra paz y amor. Si la leemos corrido, paz y amor. Muy bien. Aquí yo tengo la palabra Navidad y la palabra familia. Y le agregué N. Vamos a ver cómo suena esa frase. Navidad en familia. Frases cortas la podemos hacer muy fácil con ayuda de mami, de papi. Podemos crear esas frases que tú tienes en tu cabeza, se la dice a mami, se la dice a papi y juntos la crean, la forman y se divierten y sobre todo aprenden en familia en esta temporada de COVID. Sí, recuerden que como estamos en Navidad, deben protegerse mucho, mantener el distanciamiento, lavarse siempre las manos y también... Y también, profe Raisa, estoy pensando que como tú utilizaste este palito, los niños también cuando vayan a leer en casa pueden utilizar una regla o un palito para leer sus frases junto con ese miembro de la familia que los está acompañando. Exactamente. Ahora ustedes lo van a escribir como puedan, en su cuaderno, en una hoja en blanco. Ustedes saben lo que siempre le decimos, que como usted lo haga, le va a quedar bonito. Entonces, siempre también, póngale su nombre y ya ustedes saben dónde lo van a guardar. En la caja de evidencia. Muy buen trabajo. ¡Hola, amiguitos! ¡Buenos días! En sus casas, a sus papis, a sus mami, a la hija, a la tía, a Carmen y a mi súper amigo, a Nico. ¡Gracias, Lua! ¡Hola, amiguitas, amiguitos y todo, todo, todo el mundo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bien, 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 bien. ¿Qué hacen hoy? Seguro están disfrutando de la alegría de la Navidad y de todo lo que viene. Sí, yo estaba pensando. ¿Tú sabes en qué? ¿En qué? En las vacaciones de Navidad que me encantan. A mí también me encantan mucho las vacaciones, pero ahora en casita no sé qué es lo que vamos a hacer nosotros. Mira, yo te voy a dar una idea porque mi papi y mi mami me dijeron que ante la situación hay que inventar un plan B. ¿Un plan B? Sí. ¿Y cuál sería ese plan B? ¿No te coma tu pelo? Es que mi pelo se entra solito así. Él tiene vida propia. Ah, bueno. Eh, mira, mi papi me dijo que cuando hay una situación, uno no puede entristecerse, sino buscar un plan B. ¿Qué significa otra opción que hacer cuando no puedes hacer lo que pensabas que ibas a hacer? ¿Entendiste? Entendí perfectamente. Y ese plan B es que vamos a armar una casa de campaña en el patio con sábanes, con sillitas, con picnic y vamos a hacer como que nos fuimos de Navidad. Muy bien, qué bien. Mira, yo escuché a la directora que dijo que estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Sí, yo la oí. Eso es verdad. A veces me cansa estar en casa, pero cuando oigo eso digo, ¿verdad? Porque aquí yo estoy sanito. Pues hay que inventarse ese plan B para las vacaciones en casita. Y yo voy a ver qué es lo que voy a inventar con mi mami y mi papi. Y también vamos a decorar la casa con florecitas. Con esas flores lindas. Con el árbol y todo eso. ¿Tú pareces una decoración navideña, Lua? Sí, un árbol. ¡Bella! Así, mua, mua, mua. ¡Qué orgánica! Amiguitos, ya saben, inventen que hacer en las vacaciones de Navidad porque siempre hay mucho que imaginar y que utilizar el pensamiento para hacer un día diferente y un plan B. ¡Eso! ¡A disfrutar de las vacaciones! ¡Adiós, amiguitos! ¡Bye, bye! ¡Les quiero mucho! ¡Adiós! Niños y niñas, ¿ustedes pueden observar todos los materiales que tengo encima del escritorio? Pues les cuento. Voy a hacer una tarjeta para alguien muy especial. Sí, alguien súper especial que puede ser mamá, papá, el tío, la tía, el hermano, la hermana o cualquier miembro de la familia que considere muy especial para ti. Le voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra tarjeta para alguien especial. Ya tú pensaste, ¿a quién se la vas a hacer? Sí, qué bueno. Aquí yo tengo hojas en blanco. También tengo hojas de colores, de diferentes colores. Usted va a elegir el color que usted tenga disponible en casa. Pero también tengo aquí papel periódico. Este está reducido, pero con una ayuda de un adulto lo pueden recortar para que le dé este tamaño. También tengo aquí otros recursos que ustedes pueden utilizar, como estos palitos de fósforo. También vamos a utilizar bolitas de papel. Está hecho con un papel. Puede ser papel crepe, puede ser con el mismo papel periódico. Y formamos la bolita. Ya le voy a decir para qué la vamos a utilizar. También pueden utilizar cintas. El recurso que ustedes tengan en casa disponible. Yo le voy a contar hasta 10 para que ustedes vayan rápidamente a buscar sus materiales. ¿Están listos? ¿Están listas? Porque voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pues muy bien, ya tienen todos los materiales que vamos a utilizar. Recuerden que si ustedes no tienen lo que yo les he presentado, van a utilizar lo que tengan disponible en casa. Ahora vamos a presentar, o mejor dicho, a decir paso por paso lo que vamos a hacer. Paso número uno, vamos a utilizar una hoja. Aquí yo tengo una hoja en blanca, pero se me ocurrió que voy a utilizar una de color. Voy a utilizar el color verde porque es mi favorito. Pero ustedes pueden elegir el color que más les guste. Bien, entonces aquí tengo una hoja y la vamos a doblar en dos. Paso número uno, doblar la hoja en dos. A la mitad, como lo voy a hacer ahora, esto es para hacer nuestra tarjeta. Y aquí en la esquina, bueno, a la mitad vamos a pasar nuestro dedo, nuestras manos, para aplastarla un poquito. Y ya que yo tengo lista mi tarjeta, súper fácil. Ya hiciste la tuya. Paso número dos, vamos a crear o a dibujar la portada. Como ustedes prefieran, en este momento o en este caso, vamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Un árbol de Navidad con papel periódico. Para esto necesitamos tres hojas de papel periódico. Aquí tengo una, dos y tres. Tres hojas. Contamos de nuevo. De nuevo. Una, dos y tres. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. La vamos a doblar a la mitad. Primero, tomo una hoja y la doblo a la mitad, haciendo el mismo procedimiento que hice para la tarjeta. Paso mis manos por aquí, por este borde, para aplastarla un poco. ¿Vieron qué fácil? ¿Van conmigo? ¡Qué bueno! Pongo esta a un lado y hago el mismo procedimiento con la hoja número dos. Sostengo mi hoja. La doblo a la mitad. Y paso mis manos por aquí para aplastarla de nuevo. Miren qué bien. Vuelvo y coloco. La pongo a un lado, la hoja número dos. Y sigo con la última hoja. Vuelvo y doblo a la mitad. Y la aplasto un poquito. Aquí tengo mis tres hojas que parecen como la tarjeta, ¿verdad? Ahora vamos a darle forma de triángulo. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar nuestro dedo aquí en el centro para que no quede con la misma forma. Entonces, este extremo lo voy a llevar hacia el centro. Miren aquí. Lo voy a llevar hacia el centro y voy a aplastar nuevamente con mis manos para que el papel se quede pegadito y me forme aquí. ¿Alguien ha hecho un avión de papel? Es algo parecido. Sí, el mismo proceso del inicio. Vamos a doblar el extremo y luego volvemos al extremo. Y aquí tenemos nuestro triángulo. Mírenlo aquí. Aquí nos sobra un espacio que ahorita le voy a decir qué vamos a hacer con él. Y vamos a repetir el mismo proceso con los dos papeles que nos quedan. Volvemos, colocamos nuestro dedo en el centro. Agarramos la esquina de este extremo, la unimos a la mitad, aplastamos un poco el papel, volvemos, hacemos lo mismo con este extremo. Y repetimos el proceso. Yo sé que ustedes han hecho un avión de papel, pero esto no es un avión que vamos a hacer, sino que es prácticamente el mismo proceso. Yo sé que ustedes saben. ¿Ya van conmigo? Sí, qué bueno. Ya aquí yo tengo dos papeles listos en forma de triángulo. Ahora vamos a repetir con el último papel. Vuelvo y coloco mi dedo en el centro para que me quede centralizado. Doblo el papel. Y continúo con lo mismo. Doblo el papel. Bien, para que se pegue bien. Vamos a doblar todo. Y aquí ya yo tengo mis tres papeles listos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo haremos ese árbol? Ustedes se están preguntando. Yo sé que sí. No se preocupen, que aquí vamos a aprender. Entonces, el paso que sigue es coger una tijera con ayuda de un adulto. Pueden utilizarla. Recuerden que la tijera tiene que tener punta redonda para evitar cualquier daño. Colocamos los dedos y abrimos y cerramos. ¿Ya ustedes saben cómo? Así mismo, como le hemos mostrado en las actividades anteriores. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a quitar el restante que nos queda del triángulo de la hoja. Vamos a ir recortando despacio. No hay apuro. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con las demás hojas. Ay, yo estoy muy emocionada. La profe Carmen, que por cierto, no le había dicho que esta tarjeta es para la profe Carmen. Ella se va a poner muy feliz y muy contenta. Sí, porque yo le dije a ustedes que es para una persona muy especial. Y en este caso, yo se la voy a hacer a la profe Carmen. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que ella no está aquí. Ella viene en breve y le voy a dar una sorpresa. Muy bien. Ya aquí he recortado las partes restantes que me sobran de cada triángulo del papel. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle forma. Vamos a darle forma aquí debajo. Como líneas ondeadas, onduladas, como ustedes prefieran. Vamos a entrar para darle forma a nuestro árbol. Con mucho cuidado, ustedes de esta parte, pueden hacerlo con un adulto. Miren cómo quedó. Vamos a hacer lo mismo. Y en este caso, esta la vamos a recortar un poquito más corto. Para que quede más corto que la primera hoja. Y voy a empezar desde aquí. Y a este, que es el último, lo vamos a hacer todavía más pequeño. Yo voy a iniciar aquí arriba. Y listo. Aquí yo tengo tres tamaños diferentes. Grande, mediano, pequeño. Grande. Voy a retirar esto por aquí. Mediano. Y pequeño. Ahora, vamos a pegar. Vamos a iniciar con el pequeño pegándolo aquí arriba. Ustedes van a utilizar también pegamento. El pegamento que usted tenga disponible en casa y que no vaya a hacerle daño. Voy a pegar un poco aquí. Y aquí voy a poner el triángulo pequeño. Dejo un espacio para colocar algo muy especial que va en el árbol. ¿Ya ustedes saben qué es? La estrella. Muy bien. Continúo con el segundo triángulo. ¿Verdad que está quedando bonito? Y lo voy a introducir aquí dentro del triángulo pequeño. La punta de arriba. Miren cómo queda. Miren cómo va quedando. Abro un poquito el triángulo pequeño e introduzco el triángulo mediano solamente en la esquinita de arriba. Ahora procedo a pegar el último triángulo. Yo sé que la profe Carmen, ¡guau! Se va a emocionar muchísimo. Ya quiero ver su cara de emoción. Y por último, pego el restante aquí. Y ya aquí yo tengo mi árbol. Mírenlo aquí. ¿Qué le faltará a este árbol? ¿Qué ustedes creen que le falta? Le falta el tronco. Le falta... ¿Qué le falta? Le faltan las luces. Y también la estrella. Muy bien. Entonces, con otro pedazo de papel periódico, voy a recortar un rectángulo. Voy a recortar un rectángulo. Y lo voy a pegar para que sea el tronco de mi árbol. Y lo voy a poner aquí debajo. Y lo voy a poner aquí debajo. Bueno, el que ustedes tengan disponible. Bueno, vamos a pegar. Vamos a decorar nuestro árbol para que quede así, muy hermoso. Como el que tenemos aquí. Es una actividad muy fácil y pueden pedir ayuda a un adulto para recortar, para que le ayude a pegar. Me encanta. Recuerden que trabajar en equipo es lo mejor. ¡Qué hermoso está quedando el árbol! Y sigo decorando mi árbol. Ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Si no quieren hacerle bolita de papel, pueden ponerle pedacitos de papel. ¡Qué alegría! Pueden también utilizar otros colores que tengan disponible en casa. Vamos a decorar. Y vamos a finalizar con este último. Ay, cuando la profe Carmen venga Qué sorpresa se va a llevar Yo sé que ella se va a emocionar mucho Porque ella no se lo espera Y ella es muy especial Y ahora vamos a pegar la estrella Y aquí está nuestro árbol terminado Mírenlo aquí Hay que dejarlo secar un poquito Hay que dejarlo secar un poquito Para que se peguen un poquito las hojas Y aquí yo tengo otro terminado Aquí yo tengo otro terminado que se lo voy a mostrar Miren cómo queda Miren cómo queda ¿Verdad que está hermoso? ¿Le gusta? ¿Cómo quedó el suyo? ¿Cómo le quedó el suyo? Yo sé que le quedó muy bonito Ay, Dios mío, la profe Carmen se va a emocionar mucho Hola, profe Raisa, ¿cómo tú estás? Ay, profe Carmen, te extrañé mucho ¿Y qué es todo esto que tú tienes aquí en la mesa? Todos estos recursos Y todas estas cosas tan lindas Ay, es que estaba preparando una tarjeta para alguien muy especial ¿Una tarjeta? Sí, para alguien muy especial ¿Y quién es ese alguien tan especial? Porque esto está muy lindo Sí, ese alguien especial Ay, yo la quiero mucho ¿Sabe quién es? No, no te imaginas No Yo sé que no Es para ti Pero me faltó decirle a los niños algo Deben escribir como puedan el mensaje que ustedes le quieran poner a su tarjeta para esa persona especial Ya yo te escribí un mensaje muy especial ¿Para mí la tarjeta? Sí Y quiero que la lea para que los niños se escuchen ¿Y tú me escribiste algo especial también? Sí Déjame ver ¡Wow! Pero qué linda tarjeta Gracias, profe Raisa Les dije que les iba a gustar Está muy linda ¿Puedo verla? Sí, claro que sí ¡Wow! Y es verde del color que a mí me gusta ¡Qué mensaje más lindo! Te deseo feliz navidad Con cariño, profe Raisa Voy a volverlo a leer porque ¡Wow! Qué lindo está Te deseo feliz navidad Con cariño, profe Raisa ¡Wow! Profe Raisa Me hiciste esta tarjeta Le escribiste un lindo mensaje Y además también el mensaje lo firmaste ¡Qué hermosa tarjeta! Estoy muy feliz ¡Qué bueno que te haya gustado! Se nos olvidó darnos Bueno, no nos podemos abrazar Pero si nos podemos dar un saludito Es que no quería abrazarte Porque con esto del COVID La contaminación que hay en el ambiente Pero sí, es bueno darse ese codazo Niños y niñas Espero que ustedes también puedan hacer Esa hermosa tarjeta que la profe Raisa Me hizo a mí Ustedes hacérsela A ese familiar que ustedes quieren Porque Raisa me acaba de demostrar Todo su cariño Todo su amor A través de ese regalo ¡Muchas gracias! Algo muy importante Recuerden Tomarle una foto Cuando usted se la esté entregando A esa persona especial Y mandárselo a la maestra ¡Nos vemos pronto! Guárdala en la caja de evidencia Yo sé que te estás divirtiendo Pero llegó el momento De organizar y guardar Todos los materiales Que acabamos de utilizar En nuestras actividades Recuerda siempre Colocarle tu nombre Como puedas Y guardarlo en la caja de evidencia También recuerda Hacer todas las actividades Que compartimos contigo Con mami, papi, un adulto Integra a toda la familia Escucha los sabios consejos Que ellos te dan Para que crezca cada día Más sabio y más fuerte Ya no tenemos que despedir Pero... Mañana será un día grandioso Donde jugaremos Y nos vamos a divertir mucho Así que recuerden Practicar todo lo aprendido Con papi, con mami, con la tía, con la abuela Con cualquier persona que esté en su hogar ¡Hasta pronto! Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana no nos vamos a divertir Mañana nos vamos a divertir Mañana nos va a divertir Mañana habrá más cuantos que estudiar Mañana habrá más formas de verte ir Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 ¡No!